Estos son los 6 cubos más brillantes del mundo, y los destruiremos a todos porque no se ven muy bien. Verás, estoy harto de ver los mismos 6 colores en un cubo, así que es hora de un cambio. Haremos algo llamado cubos dodos o force cubes, es algo que un bebé de un año puede hacer. Seguro piensas, esto no tiene sentido, y tienes toda la razón, es una linda decoración. En especial el de color dorado una vez que esté terminado, organizar todos los colores es muy satisfactorio. Hasta este punto he pasado casi 2 horas sacando partes y volviéndolas a armar. Y me duelen mucho los dedos, ahora solo debemos combinar todas las piezas para armar cubos. Ahora tenemos cubos de redstone, lápiz lazuli, esmeralda, hierro, cobre y oro.